Trim. Trim. Calchaquí, compañera de los caos, en la sed del Tafú. Compañera de los caos, en la sed del Tafú. Compañera de los caos, en la sed del Tafú. Con esperanza o con fe, en los campos, en los campos, en la sed del Tafú. Compañera de los caos, en la sed del Tafú. Compañera de los caos, en la sed del Tafú. Compañera de los caos, en la sed del Tafú. Compañera de los caos, en la sed del Tafú. Compañera de los caos, en la sed del Tafú. Gracias.